Bueno, saludos para ustedes, aquí bastante contentos, bien satisfechos del trabajo que hemos hecho. Pensábamos llegar, esta era nuestra meta, cruzar a la post-temporada, se nos has dado, yo creo que los muchachos se han comportado como hombres, a pesar de la poca edad que tienen, yo creo que han sabido jugar un buen baloncesto y vamos a estar listos para la pelea ahora para la post-temporada. Víctor, ¿se les planteó el esquema o se te dio el esquema que planteaste con estos muchachos jóvenes durante toda la temporada? Bueno, sí, específicamente los muchachos jugaron muy bien en conjunto, algunas veces la edad, la inexperiencia, los saca del sistema, las emociones que ellos pueden conseguir. Hoy mismo, yo creo que fuimos, estábamos muy motivados en hacer contraataque y botamos muchas pelotas, que nos afectó bastante en la primera mitad, pero de hecho, en toda la campaña, con excepción de un partido, nosotros, ellos han acatado las órdenes y los sistemas a que deben someterse. Debutas en el superior como dirigente, Víctor, ya tu equipo logró la meta de clasificar, de ahora en lo adelante, ¿qué otros ajustes entiendes tú que necesita el equipo hacer en miras a los playoffs de la Abadina? Bueno, mira, no es un secreto para nadie que nosotros estamos débil en la parte de la línea frontal de la cancha. Llámense los hombres altos y tratamos de hacer una adquisición de un hombre alto para nosotros poder compensar el trabajo de Carlos Paniagua, que debo resaltar el gran trabajo que ha hecho de Carlos Rivera y de Jonathan Araujo. Esos tres hombres han jugado estos primeros diez partidos increíblemente, pero yo sé que los playoffs son más agotadores, nosotros tenemos que buscar más descanso para esos jugadores y un jugador que pudiera tener experiencia, porque ellos tres más o menos tienen experiencia, menos Jonathan Araujo. Yo creo que ahí estamos débil, vamos a tratar de compensar corriendo dentro de la cancha esa debilidad que tenemos nosotros en esa parte trasera. Hablas de la parte frontal del área perimetral de la cancha, los hombres altos, como lo señala, vimos a Jonathan Araujo salir con molestias en un pie. Háblanos sobre las condiciones de Jonathan ahora mismo. Bueno, mira, realmente hay que hacerle una evaluación a Jonathan Araujo, vamos a ver cómo está. Pienso que no fue nada grave, tenemos una semana por delante, hay descanso, él no estará entrenando en los primeros dos días, le vamos a darle descanso. Después que el médico le dé una evaluación, entonces nosotros podemos saber si podemos contar con él para la serie post-temporada. Víctor, este equipo no fue dado como los favoritos para ir a los playoffs, es más, fueron calificados como las cenicientas junto con el millón y mira ahora los resultados. El millón y los Prados están en las semifinales. ¿Qué puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, mira, yo te voy a decir que está bien porque los análisis es como un pronóstico, nadie sabe lo que va a pasar, pero sí yo tenía confianza. A mí me dijeron, busca dos americanos, yo le dije, yo voy a ser responsable, yo me voy a quedar con estos dos porque yo veía los resultados en los juegos de fogueo y en los entrenamientos. Yo dije, con estos equipos, con piernas frescas, yo puedo, con la inexperiencia y la juventud, yo puedo capitalizar con la velocidad. Y así se nos dio, cada vez que nosotros podíamos hacer los contraataques, la velocidad de Jerry Flores, su tiro de larga distancia, nosotros podíamos sacar ventaja y mucho provecho a los demás equipos. Y ahí se nos dio, pudimos capitalizar y perdimos tres partidos por la mínima siempre. O sea que yo creo que en realidad hicimos un trabajo incomiable. Víctor, nos enteramos que Jerry Flores ya no va a estar con el equipo. ¿Quién ahora asumirá la carga ofensiva del conjunto? Y si pretenden traer algún refuerzo para esa posición número dos y número uno. Bueno, ya inmediato ya tenemos el refuerzo estadounidense aquí. Lo teníamos desde hace diez días entrenando y va a sustituir a Jerry. Él no será tan gran tirador de larga distancia, pero sí es un buen penetrador, mejor penetrador, más alto, más fuerte. Es tan rápido como Jerry, pero tiene más experiencia. Un jugador experimentado que ha jugado en Liga de Francia, en Liga de Grecia, en Liga de Israel. Y ya tiene un currículum bastante avanzado en el baloncesto. Yo creo que nos va a ayudar bastante con la ausencia de Jerry Flores. Ya por último, Víctor, despídete de tu pueblo, de tus seguidores de los Prados. Tú como profesional del micrófono, pero esta vez siendo entrenador de los Prados. Haga usted uso de este micrófono de Pío Deportes. Bueno, realmente agradecerle a los fanáticos. Yo creo que sentimos el calor, nunca nos sentimos abandonados. Estuvieron presentes, bien de cerca con nosotros. Agradecerle todo ese apoyo que nos dieron. A invitarlos también a que ahora, con más fe, vengan a los partidos de la post-temporada. No lo vamos a defraudar. Lucharemos hasta el último segundo de un partido para tratar de ganarlo y no lo vamos a defraudar. Así que regresen, vengan al Palacio de los Deportes, que se van a llevar un buen espectáculo. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en Pío Deportes. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvieron las palabras de Víctor Hansen, dirigente de los Prados, quien estuvo con nosotros en Pío Deportes. Gracias por ver el video.